Que si lleva haciéndose tantos años es porque la gente viene, gente de mucho nivel, aquí están los mejores del mundo, vienen de todos los continentes, no solo de Europa. Y bueno, es una cita, pues como digo, en la que se junta el máximo nivel en este deporte y bueno, pues casi obligado venir porque tenemos que regatear y buscamos regatear siempre con los mejores. Pues así han sido unos días muy duros porque las condiciones de viento han sido bastante duras, pero sobre todo porque hemos estado muchísimas horas en el agua y bueno, pues eso al final del día pues se nota, ¿no? Llegas muy cansado, intentas comer bien en el agua porque llevamos siempre de comer y de beber, pero bueno, no es lo mismo y bueno, pues vas acumulando, acumulando cansancio y a medida que van pasando los días pues se va notando. Bueno, mi principal objetivo aquí en Palma era conseguir la clasificación para ayeres, que es a finales del mes de abril y bueno, y luego ya más adelante seguiré haciendo campeonatos para prepararme para el campeonato de Europa y luego más adelante el campeonato del mundo que va a tener lugar en Oman en el mes de noviembre y es el campeonato donde tenemos que conseguir que España pueda estar en los Juegos de Río 2016. Por lo tanto, ese va a ser el gran objetivo de la temporada 2015.